Hoy estamos en compañía de dos talentosos que apasionados de contar historias nos han llevado o han llevado a todos los paraguayos a pasear por el mundo también. Qué gusto tenerles en Fashion TV. ¿Qué tal, Tana Sheffordy? Para la Miriam, amiga también. Sí, amiga de todo. Que tenemos que contar. Hay una amistad de muchos años. Muchas anécdotas lindas. Y bueno, estando acá hoy, para mí ver el crecimiento de ustedes ya lo que han llegado y nos conocemos desde que éramos apenas soñadores, ¿no? Y ver esto que está pasando con Tana Sheffordy y a donde han llevado el cine nacional y realmente me llena de orgullo. Bueno, pero mucha gente no sabe cuándo se juntaron ustedes. ¿Cómo empezó este dúo? ¿Cómo se fusionó? Carlos González, muy pata de pila, se va a buscar algunos chicos para ser pasantes de la miniserie. Y me eligen a mí. Estaba Gustavo Agustín Núñez dirigiendo, Juanca Feliz. Y ahí me tocó editar todas las disputas con Juanca. Y empezamos a trabajar juntos. A mí era más mágico lo que él hacía en la edición. Y también miraba sus cortos, presos, espejo, que había ganado premio internacional. Y también era, Dios mío, una cosa. Hasta ahora me sigo marariñando la generalidad de Juanca. 27 años después. Y ahí empezamos como a trabajar junto a yo un poco más, proponiendo la cosa de la parte actoral, que era algo que yo manejaba. La disputa fue la origen de la dupla, ¿sabes verdad? Sí. En realidad como que empezamos a verlo antes, digamos, pero la disputa fue el origen de trabajar juntos. Y eso fue maravilloso. Y desde la... Y fue un descubrimiento donde yo también, Dios mío, empecé a mirar la Tana porque Tana también no solamente ayudaba con el tema actual, sino también con el tema sonoro. Ella fue muy sonora, con el sonido. Siempre decía, no, acá si ponemos cámara lenta, le ponemos ruido, tal cosa. Genial era lo que lo ponía y me encantaba eso. Yo creo que eso es lo lindo de que de repente escuchar, ¿verdad? Que cada uno pueda aportar lo que me dieran a mí pesado. Claro, eso enriquece muchísimo. ¿Y estás de acuerdo siempre, Juanca? ¿O a veces te sientes totalmente? No. No, eso es lo lindo. Es de que no siempre estamos de acuerdo y a veces tan a ser tan sincerote, tan así como frontal y siempre te dicen lo que piensas de una, no da vuelta. A veces te agarra así una cosa. Pero a mí me encanta aceptar demasiado valor eso. Porque eso nos hace crecer también. Esa mirada a veces... Incluso en edición, en los buscadores, ¿verdad? Y en Cite Caca también trabajamos así, de que ella en el proceso del corte inicial ella no participa. Entonces cuando ella mira cada semana lo que se avanzó, ella tiene una mirada más objetiva. Claro. Porque cuando vos estás muy metido, es como que no sos objetivo. Es como que te enamorás de la fotografía o de una cosa actoral. Y a veces te olvidas de lo más importante que contar la historia. El cine es comunitario. Yo también, yo no creo que nadie es más importante que el otro. Yo creo que nosotros somos como cabezas, pero demasiado dependemos de tanta gente. Y es como que si al cine le quitar lo actoral, también muere, digamos. O sea, yo creo que eso es lo lindo. Y a mí me encanta asumir así un proyecto, ¿verdad? Que todos aportamos cosas y eso hace que al menos tenga cuerpo y sea interesante algo. Ahora estamos hablando prácticamente de un segundo largometraje terminado, ¿verdad? Ahí, los últimos detalles. ¿Ustedes participan absolutamente de todo el proceso? Sí. ¿Ustedes dos juntos? Sí, absolutamente. De todo. El casting, locaciones. Todo. Son un poco pesados. Todo, todo. La película está planeada y discutida de punta a punta. Sabemos, o sea, es una cosa increíble. O sea, qué difícil habrá sido tomar la determinación de decir, este es el proyecto indicado, ¿no? Totalmente. Después de un éxito tan arrollador como se tenga. Y nos veinte veces tan ansiamos. Realmente este es el proyecto. Nosotros teníamos otro guión. En el que yo teníamos uno que trabajamos diez años, se llama La Santa. Y era como que tomábamos La Santa y decíamos, no, no, este no es, no, este, ¿verdad? O sea, no, no, fucha, nos recuestionamos mil veces y este es la verdad. Pero nos pasa también de que si nos asustamos mucho, pero como cuando estamos haciendo, nos olvidamos de todo, nos apasionamos y no existe más nada. Y ya está todo en esa brilla. Y da demasiado gusto, ¿verdad? Pero en el momento que hay un corte o que a veces me pasa cuando yo después de entrar regreso a casa, o qué sé yo, a veces me llama también y dice, qué miedo tengo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Es complicado, es complicado, pero cuando estamos trabajando es como que nos olvidamos de todo y es genial. Qué gusto, y se siente, se siente toda esa pasión que ustedes transmiten. Bueno, yo imagino que la audiencia ya está ansiosa de saber más de los buscadores, así que en el segundo segmento les contamos todo lo que podemos. No, 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 no.